Cuando uno llega a diciembre y ya a finales de diciembre se pone a pensar en todo lo que ha sido el año para él. Yo sé que tú lo has hecho muchas veces y que normalmente cuando pasa algo bueno en Unionistas siempre te acuerdas de todo lo que hay detrás, pero quizás este año ha sido muy especial o especialmente especial para ti. Sí, porque tenía mi vida en Valencia y decidí romper mi vida, dejar todo atrás por la idea de Unionistas, un equipo que me llamaba mucho la atención desde fuera, a todos los niveles. Fue una decisión muy difícil, dejarlo todo atrás, dejar a mi familia a cinco horas y media por la idea. Pero bueno, la verdad que he de reconocer que estoy muy contento. He vivido muchos momentos increíbles, o estoy viviendo muchos momentos increíbles en este club. Partes como del Castilla, del Día del Depo, del Día del Sport de Gijón, los derbis contra la Cultu, todo esto y la victoria que hay en Balaídos, me acuerdo. Creo que hemos vivido momentos increíbles y se han juntado muchos muy buenos momentos a nivel futbolístico y para mi vida, pues muy importante. Al principio lo pasé muy mal y el año pasado lo pasé mal. Lo pasé mal porque te encuentras solo, es un cambio. Hacía mucho tiempo que yo no vivía fuera de casa o trabajaba fuera de casa y al principio lo pasé mal. Lo pasé mal, me encerré un poco en mí. Pero he de reconocer que a nivel personal, pues la verdad que tengo una relación muy buena con los miembros del staff. Luego también he traído a gente de Valencia, que creo que entre todos estamos haciendo mucha piña y justamente en estos momentos malos, que es donde se ve la gente, pues estamos apreciando que aparte de buenos profesionales, tengo grandes compañeros, ¿no? Y es lo que es la vida, ¿no? Pues ahora a nivel personal pues estoy mucho mejor, estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí, muy identificado con la ciudad, la considero como mía, muy identificado con el club, considero como mío, o sea, como mío en el sentido de pertenencia, de mi casa, ¿sabes? Y vengo a defender mi casa. Dani, era muy fácil, vamos a decir, se puede, en un mal momento personal, cuando lo profesional te va tan bien, quizás es más fácil tirar hacia adelante. Ahora estás mejor en lo personal, pero quizás los resultados o la situación del equipo no es todo lo buena que querríamos desde dentro del club, ¿no? Entonces, ¿has dudado en algún momento, te sigues dudando en cómo sigues trabajando, de dónde sacas esa motivación? Mis compañeros de cuerpo técnico, aparte de ser grandes profesionales, son gente muy seria, muy responsable, y me acuerdo que en una racha de malos resultados los reuní a todos y estuvimos hablando muy profundamente, y os lo dije, digo, si vosotros creéis que la forma de trabajar nuestra, ¿no? Porque al final yo soy el que marca una metodología, yo marco un estilo de entrenamiento, ¿creéis que no es la del momento? Me lo decís. Con toda la confianza del mundo, de la misma forma que yo cuando os he tenido que decir algo, pues os lo he dicho. Lo que tienes que hacer es no dudar ni un momento, tienes que seguir, estamos trabajando espectacular. Los números que hacen unionistas, de muchísimas formas, son mucho mejores que haya pasado, solamente fallamos en una cosa, donde estamos en el final de los 40 equipos de la primera ref, en una, que es la efectividad. Así que lo que tienes que hacer es trabajar, seguir como estás haciendo, seguir apretando, la misma línea y la misma metodología es muy buena, podemos intentar meter más filtros a la hora de hacer 11, vamos a intentar perfeccionarlo, vamos a intentar evolucionar desde nosotros para evolucionar el equipo y ni un paso atrás, todo pasos hacia delante. Este, digamos, arreón final de unionistas no empaña tu año 2023, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo te tengo que decir la verdad. Me amarga mucho, después de todo el trabajo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, me amarga mucho no ver otro tipo de clasificación, que creo que, de acuerdo a eso, se debería tener. Me amarga mucho, no sé si te vale la contestación. Me amarga, pero de la misma forma deseo que sea de mañana, otra vez, para volver a empezar, para volver a pelear, para volver a luchar, para mejorar. ¿Vale? Y para mejorar el primero yo. Me amarga, pero de la misma vez me reta para volver. Yo, todo lo que no sé ganar, esto soy insoportable y ahora lo he mejorado, con los años lo he mejorado. No mucho, pero trabajo para mejorarlo, ¿de acuerdo? Y yo, personalmente, me siento muy, muy dolido por no haber sido capaz de trasladar todo el trabajo que estamos haciendo, todo el grupo de trabajo, jugadores, todos, a los resultados. ¡Gracias!